La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca recomendó a los vallecaucanos evitar los tradicionales paseos de olla a los ríos tutelares para recibir el año nuevo, ante la temporada de lluvias en el departamento. Asimismo, precisó que es necesario abstenerse de las aglomeraciones en integración. Estamos en una época lluviosa, en cualquier momento podemos tener fuertes precipitaciones, corrientes súbitas o torrenciales. A veces vemos que el día es caluroso, pero no sabemos qué puede ocurrir en la parte montañosa. El otro aspecto es no aglomerarse en los ríos. En el valle existe la tradición del primero de enero para hacer paseos de olla y esto es peligroso. Le estamos solicitando a la comunidad que no salga a los ríos por la temporada de lluvias y los contagios de COVID, dijo el secretario de gestión del riesgo de desastres del valle, Jesús Antonio Copete.